Pero ahora cambiamos de tema porque otro hecho también pone en vilo a la sociedad con las cuestiones de inseguridad, ¿no? Y con los menores también. Un menor que fue detenido más de 30 veces y que volvió a robar en un comercio. Vamos a hablar con la propietaria, nuestro móvil hablaba con la propietaria de este local que fue robado otra vez por este menor de 14 años que ya fue puesto, al menos preso, un montón de veces. A ver, ¿qué decía la propietaria? Sí, bueno, tal cual, como usted lo dice, sí, en estos últimos días tuve dos robos donde, bueno, ya lo he comentado anteriormente, siempre de la misma manera, nos llama, en el primer robo nos llamó la atención por el lugar donde ingresó porque dijimos, usted es una persona muy delgadita, muy chiquita y tal cual. Así fue, es un niño de 14 años y, bueno, por supuesto que no tuvimos ni un niño favorable porque, obviamente, como todos sabemos, es inimputable y, bueno, como están las cosas, no se hace nada. Bien, ¿qué robo había perpetrado en ese momento, en la primera instancia? Bueno, el primer día fueron, sí, indumentaria y efectivo que yo me había olvidado justamente ese día acá y, bueno, después en la segunda oportunidad fueron unos buzos también. Bien, y en esas dos ocasiones es la misma persona el que perpetra el robo, el autor. Sí, exacto, es la misma persona. Es la misma persona que, bueno, ya es un niño que es sumamente conocido, acá, por, bueno, por cómo él actúa y, bueno, sí, es el mismo. Bueno, ¿qué ha podido averiguar? ¿Han contactado? Para avisarle, bueno, que es autor material de 33 robos, este jovencito de 14 años y usted ha sido una de las damnificadas. Sí, sí, esa misma noche, o sea, el lunes a las 6 de la mañana, cuando fue todo muy rápido, lo encuentran a unas cuadras donde la policía viene, me pregunta si era mi mercadería, el niño todavía estaba arriba del móvil porque recién lo encontraban y, sí, después, bueno, me avisaron, bueno, la edad y todo, después sí, se contactaron conmigo, muchos periodistas, donde me comentaban, en especial uno, donde me comentaba que le seguía su vida al niño, que le llamaba mucho la atención, bueno, donde él decía que a partir de los 9 años él empezó a estar en la calle, deambulando, solo, a los 11 robaba, bueno, el tema de la droga, lo que pasa que, bueno, yo voy a hablar en especial de lo que pasa en esta cuadra, estamos muy cerquita, estamos casi en pleno centro, estamos en pleno centro y, bueno, donde no tenemos en absoluta una iluminación, tenemos que a lo mejor usar nuestras propias luces de nuestros negros para poder iluminar la cuadra, porque después de las 20 horas acá ya no existe una luz, donde la cuadra esté iluminada, donde estemos seguros, acá parece en esta cuadra, imagínense mucho más adelante, es tierra. Decimos la gente que estamos a menos de 4 cuadras en la clase central. Así es, totalmente. Así que, bueno. ¿Han hecho ya pedidos con vecinos? ¿Vecinos han pasado por una circunstancia como la tuya? ¿Aquí en general pasa el mil? Sí, incluso mi Mario tiene un negocio al lado, esa misma noche él intentó entrar ahí, pero los vidrios no se rompieron, bueno, me tocó a mí, por supuesto, y también intentó entrar a otro negocio un poquito más alejado, o sea, a media cuadra del mío. Pero sí, a los chicos de la vuelta, en la calle Bolívar, después, bueno, te empezás a enterar que la gente, bueno, me escribió, me robó a mí, en la calle Alberdi, bueno, este mismo niño, pero bueno, en la cuadra digamos que hay una inseguridad total, después de las 20 horas es una inseguridad total. La propietaria de este negocio que está ubicada en la calle General Paz, al mil, y es tristísima la historia, más allá de la delincuencia, de los hechos de inseguridad, no es un hecho de inseguridad más, es un joven de 14 años que es conocido en el circuito penal juvenil porque ya van 34 veces que fue detenido. Cometió robos, este tipo de hurtos que contaba Ileana, la propietaria del local, y no encuentra un sistema de contención. La justicia, el procedimiento, la ley, lo devuelve a la familia porque es menor de 16 años. Y ahí en Córdoba no hay un sistema de contención y rehabilitación para este tipo de casos. 34 veces fue detenido el menor y así como lo detienen, el circuito lo termina depositando de nuevo en una familia que no sabe, no puede contenerlo. Figura como escolarizado el menor. Pero en Córdoba, los mayores de 16 años tienen lo que es el complejo Esperanza y las llamadas residencias de medio camino, pero para los más chicos, solo hay residencias para alojar chicos que tienen que ser apartados de sus familias porque han sido vulnerados sus derechos más íntimos. Los menores de 16 años que delinquen quedan en una zona gris. No hay en realidad nadie que se ocupe de la situación de fondo. Tristísima la situación de este joven de 14 años. Es un niño en realidad, un niño que delinque permanentemente.